Música Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a un traspaso de la perry, el minuto 2 de actualidad más afiliado de la semana. Hoy hemos presenciado una acción criminal, una de tantas de las que estamos viendo en Gaza, pero hoy especialmente hemos visto un ataque directo a la libertad de discusión. Primero hemos visto como el ejército de Israel paseaba a un contingente de periodistas por donde ellos no se han querido pasear, ¿no? Y luego hemos visto la noticia de que han asesinado directamente y además comprobado que ha sido aposta, porque lo han dicho los propios soldados israelíes, a toda la familia del corresponsal de Al-Yazira en Gaza. Entonces, como no pueden matar al periodista, pues matan a toda su familia. Hablaba con el conejo rosa hoy de esto, que ustedes saben que el conejo rosa es mexicano, y el conejo rosa me decía, ni el narco, ni el narco llega a hacer estas cosas. El narco mata al periodista, cierto es. Pero si no te puedo matar a ti, mato a tu familia, es una acción, además de criminal, que roza ya, vamos, que roza no ya, que se pasa de todas las líneas rojas y que denota mucho el momento de manipulación informativa que estamos viviendo. Denunciarlo y no sucumbir al relato también es resistencia. ¡Suscríbete al canal!